No olviden suscribirse y darle me gusta a los videos. Para el video de hoy, vuelven las historias de eventos extraños ocurridos en el metro. Una recopilación de tres historias que hemos tenido el gusto de recibir por parte de nuestros suscriptores. Y si son de los que aún no han escuchado la primera parte, déjenles digo que estará en una etiqueta que aparecerá aquí arriba de la pantalla para que puedan disfrutar de esas historias ya sea antes o después de este video. Mientras tanto, están por escuchar Recuerdos Oscuros. Todos, o bueno, muchos de nosotros, hemos tenido que correr por lo menos una vez para poder tomar el último tren que nos llevará a casa después de un largo día lleno de trabajo. Para mí, la única vez que lo he tenido que hacer fue antes de que cerraran la línea 12 por el accidente que ya todos conocemos. Esa noche tenía que alcanzar ese último tren que me llevaría a Tláhuac, pero antes de eso tenía que correr por ese largo transbordo que está entre las estaciones de Atlalilco. Era el único que iba caminando en ese largo y silencioso pasillo. Podía escuchar el eco de mis zapatos rebotar en las paredes y por algún motivo, eso me hacía sentir extraño, porque la calma y el silencio que había, por irónico que parezca, me hizo sentir una tremenda inquietud y nerviosismo. Era como si me sintiera vigilado. De hecho, en más de una ocasión, volteé a ver por detrás de mí, porque claramente podía sentir como si me estuvieran siguiendo. Pero siempre que lo hacía, nunca veía a nadie más en ese largo pasillo. Esa sensación no me gustaba para nada, por lo que decidí tratar de no prestar atención en ello y tratar de llegar lo más pronto posible al andén. Pero en eso, el sonido de los zapatos se desfasó y pude escuchar claramente cómo alguien iba caminando a unos pocos metros por detrás de mí. Sabía que no era el eco, pues podía notar muy bien que era el sonido de unas botas y quien fuera que las llevara puestas, parecía ser alguien enorme y muy pesado, porque ese sonido ahogaba el de mis propios pasos. Al escuchar eso, simplemente avancé lo más rápido que pude, al punto de casi correr. Y a pesar de eso, aún podía oír esos pasos andar tan tranquilamente justo detrás de mí. Y también podía sentir como si eso que me perseguía estuviera a punto de alcanzarme. El camino se me estaba haciendo eterno y solo rogaba por llegar lo más rápido posible al andén. Y cuando estaba por llegar a él, puedo asegurar que escuché una especie de murmullo en mi espalda. No pude comprender lo que decía, pero al escucharlo, me dio un tremendo escalofrío y simplemente eché a correr. Por suerte, ya estaba a punto de llegar al andén y al momento de correr, pude escuchar el sonido del tren acercarse. Y al subir a él y sentirme a salvo, miré hacia aquel pasillo y juro que parado lo más al fondo de éste, se encontraba una sombra completamente negra y enorme, pues claramente llegaba hasta el techo. Puede que mi historia no les parezca tan aterradora como muchas otras, pero les aseguro que el vivir esa experiencia y sentir en carne propia como alguien a quien no puedes ver, pero sí escuchar sus pasos al perseguirte en un largo pasillo, da más miedo de lo que creen. Esto tal vez no sea una historia paranormal, pero es algo que me sucedió a principios de la década de 1990, cuando por un corto periodo de tiempo fui operador de tren en el metro de la línea 2, esa que va de cuatro caminos a Tasqueña. Ya tenía un par de años trabajando para el sistema de transporte colectivo y desde mis inicios me marqué como objetivo el llegar a ser conductor de uno de esos trenes, pues siempre me llamaron la atención, ya que desde pequeño era fiel amante de los trenes de pasajeros, de aquellos jalados por enormes locomotoras que por desgracia dejaron de transitar por el país. Al cumplir mi segundo año trabajando en mantenimiento y control, por fin me llegó la oportunidad y me ascendieron a operador. Estaba feliz y cada día que me dirigía a mi trabajo no dejaba de pensar que era un gran logro para mí. Lamentablemente justo el día que cumplí un año de ser operador sucedió algo en la estación Zócalo. Pasaban de las 2 de la tarde y era festivo, por lo que la estación y en general todo el trayecto se encontraba lleno de gente que iba y venía. Al entrar con el tren a la estación y encontrarme a medio camino del andén disminuyendo la velocidad para detenerme, de repente vi caer frente a mí a una joven de unos 15 años y por más rápido que trate de aplicar los frenos de emergencia para evitar arrollarla, juro que pude sentir claramente a través de los controles cómo su cuerpo era triturado entre las llantas y los rieles hasta que el tren se detuvo. Mientras todo en la estación se volvió un caos, yo no podía sacarme de la mente la imagen de la joven al momento de caer a las vías y simplemente me quedé parado ahí sin reaccionar hasta que mis compañeros llegaron a ver cómo estaba para poder comenzar lo más rápido posible con los protocolos de rescate y limpieza. Por obvias razones y por respeto a esa joven no mencionaré nada de dichas maniobras, solo les diré que son imágenes que nunca lograré sacar de mi cabeza y más por lo que pasaría exactamente un año después. El mismo día, casi a la misma hora y en la misma estación. Resulta que de igual manera que un año antes, otra joven también de unos 15 años volvería a saltar a las vías justo por delante de mí y no sé si el recuerdo del accidente anterior me jugaría una mala pasada, pero recuerdo haber visto en aquel fugaz instante que aquella muchacha era prácticamente idéntica a la de la vez anterior. Todo parecía un déjà vu y quería creer que era un sueño, pero lamentablemente fue real y después de aquello ya no pude volver a trabajar como operador por más que me lo pidieron mis superiores y también por más que yo mismo lo intenté. Pero el recuerdo de aquellos dos accidentes prácticamente idénticos no me dejó seguir con mi trabajo. Con el pasar de los años logré superarlo. Tuvieron que pasar casi dos décadas para que pudiera volver a pisar un andén del metro como simple pasajero y poder compartir esta experiencia. Soy parte del personal nocturno del metro de la Ciudad de México y estoy asignado a la línea 7. En mi trabajo solemos hacer chequeos rápidos de los trenes a los ejes de rodamiento, cables, vías, circuitos eléctricos y cualquier componente o mecanismo del cual depende el correcto funcionamiento de los trenes. Un trabajo del que no todos saben, pero que es muy necesario. Tal vez muchos conozcan y hayan escuchado la leyenda del vampiro de la terminal Barranca del Muerto. Lamentablemente, para decepción de todos, debo decirles que por lo menos yo nunca he tenido la suerte de toparme con dicho ser. Eso sí, una ocasión me tocó vivir junto a mis compañeros, algo bastante extraño en dicha estación. Estábamos por comenzar nuestro turno y nos encontrábamos reunidos a la entrada del túnel para dirigirnos a revisar los trenes que ya se encontraban en resguardo. Pero antes de tener todo preparado, comenzamos a escuchar el grito de un niño que pedía ayuda al fondo del túnel. Nos sorprendimos un poco, simplemente por el hecho de ser un niño al que escuchamos, pero en ningún momento creímos que se podría tratar de algo paranormal. Pues no sería la primera vez que algún despistado se quedara dormido en el último tren de la noche y al llegar a la terminal se despertara con la sorpresa de encontrarse encerrado al fondo del túnel y por la desesperación comenzara a gritar pidiendo ayuda. Como lo mencioné, lo único extraño de aquella vez y que por eso nos sorprendimos fue que era un niño el que se había quedado atrapado en uno de los trenes, algo que nunca había pasado hasta la fecha. Así que rápido tomamos nuestros equipos y con linternas en mano comenzamos a buscar entre los trenes llamando al niño para poder ubicarlo y ayudarlo a salir. Lo podíamos escuchar claramente al fondo como de manera muy asustada pedía ayuda. Entre sollozos y gritos desesperados no dejaba de llamarnos, pero cuando estábamos a mitad de camino, el niño se cayó. Nosotros le pedimos que siguiera gritando para poder ubicarlo, pero no respondía. Así que en ese momento decidimos subir a los trenes para comenzar a buscar en los vagones, porque creímos que tal vez algo le pudo haber pasado al pequeño, pero para nuestra sorpresa terminamos de buscar y no lo encontramos. Mientras dudábamos si tal vez se nos había pasado algún vagón o algún tren, volvimos a escuchar al niño gritar, pero ahora al otro lado, casi a la entrada del túnel. Eso obviamente nos sorprendió, pero antes de pensar en lo extraño que había sido, volvimos a subir a los trenes y comenzamos a buscar en los vagones que no habíamos revisado antes, los que quedaban más al frente. Pero una vez que estuvimos a punto de llegar a donde se oían los gritos, el niño nuevamente se cayó y por más que le pedíamos que siguiera hablando, no respondía. Y cuando llegamos a la entrada del túnel, nuevamente volvimos a escuchar los gritos al fondo de él. Ahí tuvimos claro que eso no era normal y pude notar como todos mis compañeros se ponían pálidos del susto. Al final, no pudimos terminar de manera correcta nuestro trabajo, ya que nadie quiso volver a entrar al túnel después de comprender lo extraño que había sido todo eso. Tal vez en un principio mantuvimos un poco de duda si de verdad se trataba de un niño encerrado en uno de los trenes. Quisimos pensar que tal vez el eco dentro del túnel nos pudo haber hecho confundir el origen del ruido, o eso es de lo que nos tratamos de convencer para seguir con nuestros deberes. Pero al día siguiente, cuando el servicio se iba a poner en marcha, terminamos de comprender que aquellos gritos no habían sido algo normal, ya que nadie reportó haber encontrado a ningún niño entre los trenes.